Tengo que tirar con Juanes que está anticipando su nuevo trabajo, va a lanzar, lanzó un nuevo videoclip y va a lanzar un nuevo tema también, a ver. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Juanes, aquí muy feliz para presentarles el nuevo sencillo de mi nuevo álbum. Ya está terminado, así que se lo voy a poner aquí en el espectáculo. Uy, pasó. Y finalmente dejó a todos sus fans con las ganas de escuchar el nuevo tema, La Luz. Con un video en Facebook e Instagram, el cantante presentó la campaña de expectativa de este primer sencillo de su nuevo disco, material fresco desde su quinto y último trabajo en estudio, Parse, lanzado entre 2010 y 2011. La Luz es un tema escrito por Juanes y grabado en Los Ángeles bajo la producción del inglés Steve Lillweiss, ganador de varios Grammy, quien ha trabajado con YouTube, Peter Gabriel y Simple Mind, entre otros. A las 4.45 pm, un total de 1.468 internautas comentaban su video y otros 16.294 enviaban el mensaje de Me Gusta. ¿Quién más? Juanes. El primer tema de su nuevo disco saldrá a la venta este 16 de diciembre.